Santa Sede. El Papa ofrece la misa por los médicos. El Papa Francisco pidió a los fieles durante la misa celebrada en Casa Santa Marta este viernes 20 de marzo rezar por los médicos, enfermeros que están dando la propia vida para hacer frente a la epidemia de coronavirus COVID-19 y por las autoridades que están gestionando esta crisis sanitaria. En concreto, el Papa recibió al personal sanitario de las localidades del norte de Italia, donde el virus ha golpeado con una gran fuerza. Ayer recibí el mensaje de un sacerdote de Bergamasco, que pide que se rece por los médicos de Bérgamo, Previglio, Brescia, Cremona, que están al límite de trabajo. Están dando hasta la propia vida para ayudar a los enfermos, para salvar la vida de los demás, señaló el Papa. Pidió también por las autoridades y subrayó que tanto por los médicos, personal hospitalario, voluntarios de la salud como las autoridades necesitan de nuestras oraciones. Rezamos por ellos, expreso. ¡Gracias!